Estar yo ¿Cómo le va? Bienvenido y bienvenido, volvió, 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 a la casita de los viejos, ¿viste? Sí, 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 solo el criado, el criado por la voz lo reconoció. Sí, pero, ¿qué tanto? Tuví mucho laburo en el Club del Orden que te tenías retenida. Tengo varios frentes. ¿Cuándo fue la fiesta del Club del Orden? Ya fue el lunes. ¿El lunes pasado? 27. El 27, el mismo día. Mira, tuve tantos problemas, te voy a contar. No querían que fuese el 27 porque el 28 era hábil. Ah, claro. No querían que la tarjeta costara lo que costó porque decían que era muy caro. Sí. Y al final había 153 personas. Me la jugué, me la jugué. Sí, claro. Que tenía que estar todo, que no, que sí, que esto, que la pintura. ¿Cuántos años? Que se me peleaban las mujeres con los que estaban pintando. ¿Cuántos años el Club del Orden? 170. ¿Igual que la Constitución? Igual que la Constitución. Antes. ¿Antes? Claro, la Constitución es ahora, primero de mayo. ¿Una pebe o... Yo estuve en el acto inaugural. ¿Recordá que bailamos juntos? Claro. El pericón, el pericón bailaron. Qué bárbaro. Bueno, ¿cómo andá Marcelito? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien. Estás bien medio apichonado. Escuchame, hoy un día con 38 grados de calor. Sí, qué bárbaro. Escuchame, ¿cómo crees? Todavía sigo estafilando. Esa es la sensación térmica 41, voy. Sí, pero eso te digo, termina. Vos sabés que... Y un fin de semana caliente también. Todo. La semana caliente. No, no, pero un fin de semana... Lo del viernes o el sábado, fue lo del helicóptero de Alvarada. ¿El sábado? ¿El sábado o la mañana? El sábado se conoció, volvía a ver. El viernes. Viernes a la tarde, viernes a la tarde. Quisieron ir a rescatar. 20 segundos para disparar. Y bueno, es increíble eso, ¿no? ¿Eh? Parece increíble eso. Así que una cosa increíble porque aparte la modalidad que tuvo la contratación del helicóptero. ¿Se fijaron cómo era? Lo compró en Paraguay, lo mandó a España para que le cambien la matrícula, para que venga por otro lado y siempre contesta a Perro. Porque, a ver, Alvarado lo que es, es un tipo inteligente, muy inteligente, no es de los monos que no llegaron ni a ser primaria. Este hizo secundaria, tiene capacidad de organización. ¿Cómo no tienen capacidad de operación y financiera? Además, los monos, ¿viste? Que se lo ponen a los monos como que fuera... Y muchas cosas que sí que hizo, le adjudicaron a los monos, fue autoría de él porque él sabía cómo hacer para que todo el mundo creyera que son los otros. Sí, sí, sí. Tiene una habilidad de ingenio. Me dicen que lo único que mira es Netflix en la cárcel. Tiene Netflix contratado. Mirá vos qué suerte. Le encanta. Hay gente que no la puede mirar por helicóptero. Pero, bueno, compró un helicóptero de 350 mil dólares, ¿qué querés? Nada. Compró, ¿y cuánto pagó? Ahora, lo vendieron. Porque estaba todo perfecto. Pero, ¿cómo hacés para entrar... A ver, primero, ¿cómo hacés para volar en Ezeiza con un helicóptero sin autorización? ¿Y quién se venía abajo? ¿Qué equipo se venía en el radar? ¿Cómo hacés para estacionar un helicóptero en una cárcel en donde están llenos de tonos? ¿Torretas con gente con armas largas? Bueno, ¿lo sabés cómo era la operativa? Él venía volando, tiraban el cable en la mitad del patio, que estaba prevista a la hora. Habrá estado comprado que todo en ese momento, todo lo que está en la ría de la torreta, estén tomando mate. Sí, en el baño. En el baño. En el baño, a cambiar el agua. Tiraban el cable. Él tenía que volar durante un minuto y medio colgado en el aire, agarrado de la soga. Como James Bond. Exactamente, bueno. Y bajaban, bajaban, ¿sabés en dónde bajaban? Para que se bajara y subiera arriba el helicóptero. Y ahí bajaba. Dicen que se volvaban dos. Sí, el helicóptero es una cagadita ese helicóptero. Pero bueno, el asunto es que, te digo sinceramente, de película era esto. Los alfaron, alguien lo entregó, alguien lo entregó. Perdón, ¿entonces había dos helicópteros? Uno. Esperá, el primero lo sacaba con una soga. No, no, no. Iban, tiraban las sogas dentro del patio, se prendían, lo levantaban y un kilómetro y medio lo estaban esperando para llevárselo. Ah, así era. Ahora, ¿vos viste el diálogo por WhatsApp de él con el Lobo, que el Lobo era el piloto? Sí. Bueno, él le dice lo que vos preguntás. ¿Estás seguro que vos vas a poder bajar? No, dice. Después de todos los datos que me diste, he bajado en situaciones peores, me dice. Mucho más chica, mucho más angostas, entre columnas. Dice, quedate tranquilo que bajo. Claro, yo creo que esta charla lo que hace más es alimentar el mito y casi ponerle condiciones épicas a estos sujetos, que son unos delincuentes. Seis meses, seis meses programando la historia, ¿eh? Seis meses, porque mandar la plata a Paraguay, pagar el flete de helicópteros. Carlos, vos bien lo decías, un tipo, digamos, no es, no son los monos, no son un tipo de otro. Pero tampoco son los carteles de Colombia ni los carteles mexicanos. Alvarado no es eso. No, no es eso. Pero la plata la tiene. Hay gente que es mucho más poderosa que... Yo soy un banco, dice. ...que trabaja en Provincia de Buenos Aires, que trabaja en Cava, que están a otro nivel. Lo de Rosario está bien, tiene mucha prensa, han puesto las unidades móviles de todas las televisiones capitalinas, ahí. Pero en la dimensión, el problema de Rosario es la sangre. O sea, cómo se resuelven esos conflictos, que en Buenos Aires y en Capital no son tan así. Sí, sí, en Córdoba empezaron. Pero acá no tienen ese nivel. Se resuelven los conflictos porque Alvarado está preso, porque a Medina lo mataron, porque a otro. Ese es el problema. Bueno, algún día va a quedar en claro que lo de la violencia de Rosario, el narcotráfico de Santa Fe y demás, es un poquito un globo importante, pero que está inflado de demás. Está bien, pero Alvarado está preso, que es donde tiene que estar, pero está comunicado. Evidentemente está preso y tiene... Todo. Todo tiene. Tiene absolutamente todos los elementos necesarios como para... Imagínate, se puede tener un helicóptero y hacer todo eso y tener toda la logística. Imagínate, un celular. Cualquier de nosotros hubiera querido transferir 150 mil dólares y no caza la fe. Pero olvidate, bueno, por la capa lo llevaron en la cajita de zapatos. Sí, sí, sí. Una de esas. Pero bueno. El problema es que está perforado el nivel de seguridad. No, exacto, porque todo tiene precio. Todo tiene precio. Yo quería iniciar, si podía, ¿no? Cuán sé cuánto que venimos diciendo y el señor Garrido, que usted tiene ahí a su derecha. Su mano derecha casi. Arrancaron el programa desconociéndose. ¿Cómo se llama el señor? Decía la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon en la vacación? No, no, estuve tiempo sin verlo y me olvidé el nombre de pila. Ebre Reddy, que tal, le encantaba. Monito. Y no le iba a decir mono al aire porque no, no, no. No, ¿cuántas veces decíamos que lo que fue la pandemia y la post-pandemia en la economía mundial tuvo un crack, ¿no? Y la Argentina, dentro de todo, la piloteó bastante bien y las consecuencias que tenemos, de errores que cometió el gobierno nacional, pero es parte y producto de una economía mundial que está en crisis. Los del banco, el... El silicón. Ustedes lo toman rato a la ligera porque está lejos, acá no hace nada. Pero el Silicon Valley, que quebró su inicio de la quiebra, que es un camino de distintos hechos con los cuales los ahorristas empezaron a sacar la guita, comienza con la inflación de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos aumenta, tiene la inflación fenomenal que tiene. ¿Cuánto tiene la inflación? El 8 estuvo como máximo. Fenomenal. El 800%. El 800%. Fenomenal. El 8. El 8%. Pero el aumento que tuvo, muchachas, bueno, no pasa nada, no pasa, el mundo es una, las manifestaciones que hay en Francia y demás, pero la crisis esta financiera que está pasando en Estados Unidos es algo muy serio que recién empieza, que van a seguir cayendo y es producto de una crisis internacional, de un sistema capitalista que está en crisis, obviamente, que está en fréntesis capitalista. Claro, las criptomonedas, que se caen peor abajo. O el Kremlin. No, las criptomonedas. Cazabobos, las criptomonedas, una cazabobos. La gente compra y ahí. Llegaron hasta pagar 69 mil dólares una cripto, de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin. Le contaba a Carlos un tipo en Paraná, estábamos comiendo, me dice, mirá, salí de Buenos Aires y tenía 200 mil dólares. Mirá cuánto tengo ahora, 270 mil. Me mostraba un gráfico. Digo, pagate un café. Con las criptomonedas. Ahora, 19 mil vale ahora. Bueno, pero que se pague el café, es una mentira eso. ¿Encuentro que se va a pagar? 69 mil y en ese momento hay un economista acá que está con mi ley, Carlos Malatón, algo así, Malatón. 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 Decía, en pocos meses más llega a 100 mil. Todo el mundo comprando. Es un juego. Es un juego. Algo, 100 mil. Al año estaba en 20 mil. Es como el dólar ruido, te lo hacen subir, te lo hacen bajar, compran. Anotá, Marcelo, viene en el corto plazo, hay una crisis, igual que lo que fue el efecto tequila, el efecto y demás, ¿no? Una crisis financiera internacional que ya está en curso y lo que dijo Cristina el otro día cuando se le dieron el título no eres caos en Santa Cruz, hay que volver a hacer, hay que rever el pacto con el FMI. Es impagable el acuerdo que se hizo con el FMI para pagar la promiscua, prostituyente, lo que vos quieras, deuda que dejó Macri a este país. A ver, escuchame una cosa, Raúl, desde dónde habla la señora vicepresidenta, desde su vicepresidencia, desde la oposición, desde el haber elegido a quien maneja los destinos de este país, su compañero de fórmula, desde los tribunales, como abogada, desde dónde habla. Y después, informate cuál es la deuda que lleva tomada este gobierno, amigo. ¿De qué? ¿En pesos? De Lelí que se arregló. En dólares. Y ahora, hoy, lo le li, y hoy entran otros 5.200 y pico de millones de dólares. Pero es producto del acuerdo ese, que es el origen, está en esta... Ah, pero Macri. Ah, pero Macri, sí, sí. ¿Y cómo no? No te aburre repetirlo a mí. No, no, pero yo lo que pido, por favor, de que a las neuronas que nos quedan, la hagan funcionar, porque si no es muy difícil. Hacerle funcionar a Cristina primero, que forma parte del gobierno y viene a ser lo que hay que hacer de fuera del gobierno. Bueno, siguen con esas cosas, desconociendo cuál es la realidad que se está viendo. Pero si llevan tres años, tres años y medio de gobierno, Raúl. Piensen, piensen, muchachos. No, Raúl, ustedes tiran un grupo de WhatsApp que se deben retroalimentar y decir, esta semana vamos a decir esto, y nadie pregunta por qué, porque la verdad que lo que dicen... ¿Cómo por qué? Porque tenés que pagar una deuda que es impagable, que no se sabe dónde está, que son 47.000 millones de dólares, que se la llevaron los amigos de Macri. ¿Me escuchás? No, la señora lo que criticó el sábado fue el arreglo que hizo su gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Obligado. No, no, Raúl. ¿Y a ver qué terminó? Porque, ¿de dónde salió? ¿Por qué tuvo que hacer el acuerdo? Me aburrí, Raúl. ¿Por qué tuvo que hacer? Me aburrí, me aburrí, me aburrí. ¿Sabés, tenía el vencimiento ahora? ¿Sabés cuántos pobres tiene la provincia de Santa Fe? Un millón. ¿Y? ¿Lo dejó Macri? ¿Lo dejaron los socialistas? Un millón de pobres tiene la provincia, Santa Fe. De los últimos 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo, Raúl. Yo ya no admito más nada. Te diré que sería medio largo. Sí, es largo, todo es largo. No entender, no entender, otra de las cosas, ¿no es cierto? Ayer vos sabés que vi un documental de HBO muy interesante, se los recomiendo, que se llama La Ciénaga, el del Pantano, el Pantano, que es el gobierno de Trump explicando lo que es la corrupción en Washington, lo que es, cómo se financia en la política y demás. Con lo cual, viste, es bastante ejemplificativo cuando se pone énfasis o hincapié acá en Argentina, como que esto ocurre solamente en Argentina y no ocurre en otro lado más. Pero lo de Cristina, en el discurso que dijo el otro día ahí en Santa Cruz, el título que era larguísimo, desmenúcenlo, desmenúcenlo, y van a ver que con esas cuestiones, con esos tres o cuatro puntos que marca ella, son los grandes debates que te tiene que dar esta Argentina. Dijo una cosa que es fantástica. Dijo, nosotros seguimos manejándolo con un sistema democrático que viene de la Revolución Francesa. ¿Y qué quiere poner? ¿La monarquía? Y mientras que... Reina ella. Reina ella, claro, el 14 quiere poner. Bueno, este es el nivel de discusión, es lamentable, este es el nivel de discusión. Digamos, digamos, sí, regámoslo a... Alvarado que sea candidato a algo. Alvarado que sea candidato a algo. ¿Qué propone? ¿Qué propone? La forma de gobierno nos viene de 1810. No, primero un gran acuerdo nacional que si, justamente, si no lo dice a ese acuerdo nacional, un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas. Ahora propone un acuerdo nacional. Quiero verla, si propone un acuerdo nacional el año que viene, si gana Larreta, Bullrich o cualquier otra persona de la oposición. O Morales, o Mane, o quien se presente, o Milley. Si no se lo hacen entre ellos la revisión del acuerdo con el FMI, no podés crecer. Pero piden acuerdo cuando son gobierno ellos, y cuando son oposición, hacen lo que hacen. Bueno, hablando de campañas, che, las encuestas. ¿Viste lo de Rosario? ¿Cómo está creciendo Milley? ¿Quién crece? Bueno, déjate nada. Imaginate, personas que tienen que estar informadas, que tienen que ver sobre el análisis internacional, sobre cómo afectan a las naciones. ¿Por qué crece Milley? Yo creo que la gente está cansada de la política. Creo que Milley representa eso. Pero yo veo que... Y aparte de eso, la USAID, no sé lo que viene, que por ahí duran muy poco, como fue rico, como fue otro. Y se volvieron corruptos. Ustedes saben por qué Milley dio quórum cuando se trató el impuesto, el impuesto a los pasajes de aviones, que era con un destino especial que era para la fuerza aeronáutica. Porque Milley es hombre de Arnequiam. Trabaja para Arnequiam. Y ese impuesto iba para la aeronáutica que les cuida los aeropuertos que tiene concesionado Arnequiam. Por eso dio por un milley en un impuesto. Pero ¿por qué no vota la gente? ¿Por qué habla para adelante? Así después choquen los planetas y llegan a subir a ser presidente, llaman a una guerra civil, cualquier cosa, porque es incumplible lo que dice. Es un tipo formado para adelante. Los otros están 40 años hablando para atrás. Todavía están con el... Sí, está todo con el pasado, está todo con el que... No quiere pasar... El culpable siempre es de atrás, siempre es de atrás, nunca... Sí, pero adelante no es de ninguno. Bueno, el crecimiento de Milley está a la vista porque... No sé si le hicieron ayer en La Nación el artículo, un artículo que escriben, el artículo de ayer, el domingo de La Nación, es todo sobre Milley y cómo va creciendo, ¿no es cierto? Hacen un dato de la realidad. Y hacen un... desmenuzan un poco con quien está haciendo alianza, inclusive está haciendo alianza con algunos gremios y demás, porque, digamos, el crecimiento es real. Y Cristina le dedicó, en el discurso este que estamos diciendo, en Santa Cruz le dedicó, por lo menos, un cuarto de... Sobre lo que es el Banco Central, la quema del Banco Central, que dice Milley y todo, porque evidentemente el tipo está ahí. ¿Qué pasa es que, a ver, si no va Cristina, una encuesta que estuve leyendo, que vaya cualquier otro, que vaya a Fiori, el segundo es Milley, en el Balotage. En el Balotage. Ojo, ¿eh? ¿Con quién primero? ¿Con quién primero? No importa, va ahí con Cambiemos, no sé quién le Cambiemos. Y puede ser Larreta, puede ser Bullrich. Y acá, acá, vos tenés, tuviste... Bullrich está en Estado Unido. La reforma de la Constitución, tenés el elemento del Balotage. Sí. Acá tenés el elemento del Balotage, que después vienen cómo se hacen esas alianzas, Cristina habla justamente en este discurso, repito, porque dejó todos los elementos como para que discutamos en forma seria, si se permiten. Estadistas. Si se permiten discutirlo o plantearlo en forma seria, que es la desgregación del escenario político. Si la atomización... Hoy nadie tiene más de 25, 30 puede llegar a tener Cristina, el peronismo, quiero decir, pero eso está pasando en el mundo. En el mundo ahora viene la política de frente. Si más en América del Sur, frente en Uruguay, frente en Brasil, frente en Paraguay, frente en Chile, frente en Bolivia. Acá está la política de frente. O sea, los partidos políticos han perdido vigencia. Y para mí que los partidos políticos perdió en vigencia es cuando se cayó el muro de Berlín. Porque ahí el capitalismo se globaliza, se apodera de la economía y no queda alternativa en frente. Entonces, vos antes tenés un partido político que decía una cosa, en frente decía otra. Ahora, es el bipartidismo de Estados Unidos. Sí, pero acá peor. Acá yo creo que los frentes, terminan cediendo hasta una figura convocante que puede ser... Sí, es un amontonamiento. Claro, si aparecería, qué sé yo, un Messi de la política, no importa qué partido es, vamos y se termina la historia. Todos hablan. ¿Qué hacemos? No sabemos. Pero bueno, es como el caso también acá en Santa Fe. Si va Carolina, no va Carolina. Están todos peleando eso, peleando eso. Pero bueno, lo vamos a charlar en el bloque de política provincial. Bueno. ¿Vos tenés que irte, no? Sí, señor. Ah, muy bien. La mujer no lo deja, lo deja hasta la... No, ya la hora que... Ya la hora que... Ya hasta tiene que irse. Tiene que ir a cenar. Vamos al deporte. Con Darío. Con Darío hoy. Introduciendo Darío al deporte. Vamos. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Estar yo, estar yo, yo de las tres estrellas para vos. Muy bien, continuamos ahora con el bloque deportivo. Tenemos un cambio hoy, pero bueno, porque... Sí, y porque River está ahí. Y el mercado de pases. ¿Cómo va a andar? Acá hay un... ¿Cómo está? Yo, la lectura que hago es que este fin de semana a River le fue bien y a Boca le fue mal. Y está a cabo y bajo, Carlos, porque perdió con Banfield que no había ganado nunca en todo el campeonato. Y jugando no bien. Mirá, me das pie, si me permitís, si me permiten, para decir algo. Leía hoy, lo comentaba hoy a la mañana en Cadena O, declaraciones del Negro Ibarra. Ayer después que Boca pierde con Banfield 1-0. Él dijo lo que dicen casi todos los técnicos, son unos mentirosos, son demagogos. ¿Cuál es la...? El responsable, el único responsable de la derrota soy yo. Es mentira. Cuando ganan, ganan todos. Si guardan, pierden, pierden todos. Pero queda tan al descubierto el Negro Ibarra que no tienen necesidad de decir el responsable de la derrota fui yo. Porque después cuando analiza, dice, estuvimos equivocados con la pelota, no tuvimos precisión y nos quedamos una parte físicamente. Los que estuvieron peleados con la pelota, los que no tuvieron precisión y los que se cayeron en algún momento físicamente fueron los jugadores. Entonces, por un lado dice, el responsable soy yo y por el otro lado los manda en cana. Bueno, ¿por qué será eso? Pero hay mucha gente, en Boca no están conformes con el Negro Ibarra. Sí, pero salió campeón. No estaban conformes con Batagli, salió campeón. De todas maneras, Boca, estos cuantos, siete fechas, está dando ventaja a San Lorenzo, a River, en diez fechas más lo tenemos. Falta mucho, sí, falta mucho. River, Boca y San Lorenzo van a estar definiendo este torneo. Pero no, yo quería decir eso porque hay tanta demagogía, y hay tanta mentira en el fútbol. Porque es verdad, esto es un discurso redondeo. Es un discurso que no de siempre, pero ha sido 15 años que cuando se pierde los técnicos ponen cara de velorio el único responsable fui yo. Y cuando le ganan dicen, ah, los que ganaron fueron los jugadores. Dejen de ser tan demagogos, no hace falta y no se los cree nadie. Quería decir eso. Respecto a lo que dice Eduardo, eso es una diferencia fundamental con el automovilismo y voy a poner un ejemplo muy breve. El otro día cuando terminó la carrera donde Alonso salió tercero con el Aston Martin asombrando a propio y extraño por la buena performance del auto y porque un piloto de 42 años a ese nivel peleando, entonces usó el mismo motor que el equipo Mercedes-Benz de Lewis Hamilton y de Russell. Entonces, inmediatamente los técnicos de Mercedes-Benz que son los que atienden tanto los motores del equipo oficial como los del equipo Aston Martin fueron con la compu a extraer los datos porque la caja negra de los autos de Fórmula 1 es igual una para todos. Ah, es una para todos. Ahí están almacenados todos los datos. Eso fue después del accidente de Ayrton Senna se estableció una caja negra para medir todos los parámetros de los autos iguales y te la provee la categoría. Bueno, dicho esto los técnicos de Mercedes-Benz fueron y extrajeron los parámetros del motor tanto del motor de combustión interna como del motor eléctrico y compararon cómo gestionó el motor de combustión interna Alonso y el motor eléctrico porque el piloto tiene la potestad de darle más menos apretar en determinado momento la carrera consumir más combustible menos combustible usar más potencia menos potencia usar más el motor eléctrico y compararon cómo lo había usado Hamilton y Russell y le pusieron todos los datos a la computadora y la computadora analizó que la mejor gestión la más óptima de las gestiones del motor de combustión interna del motor eléctrico fue la de Alonso. Entonces después Toto Wolf lo llamó a Hamilton y a Russell y le dijo miren con el mismo motor que ustedes el viejito hizo esto y ustedes hicieron esto no se quejen tanto el auto no va bien pero no está tan mal miren lo que hizo Alonso con el mismo motor que ustedes es decir esa es la diferencia con esto que quiero establecer el parámetro que acá vos podés medir si te están cuenteando o no te das cuenta claro y bueno yo lo que creo no sé ustedes como futboleros que son que los mayores responsables en un resultado deportivo sea a favor o en contra son los jugadores porque son los que salen a disfrutar pero hay una cosa a ver yo no estoy hablando puntualmente del partido de Boca porque no lo vi vi un resumen también es cierto que los jugadores si te quieren bombear te quieren echar pero ese es otro tema no obviamente ese es otro tema y a los jugadores los pone el técnico está el mérito el técnico el que le da la charla técnica es el técnico el que dibuja la estrategia es el técnico pero después a ver que tiene que ver Jorge te pregunto a vos el mejor técnico del mundo o el peor si a mi me dan un penal sobre la hora y la tiro a la tribuna de última la responsabilidad del técnico saber cuál fue el ponerme en el equipo Jorge pero el por el que tiró la pelota a cualquier lado fue yo no dedicar más tiros penales durante la práctica después cuando el equipo va mal el que sacan es al técnico porque no hay alternativa ¿sabes por qué? porque si fuese así de que el responsable de la derrota soy yo el mismo técnico desde un lugar de una soberbia exacerbada tendría que decir cuando gana el único responsable de la victoria soy yo y no se la creería nadie porque en la cancha se ven los pingos y los pingos que salen a la cancha son 11 titulares y los suplentes hablando de equipo empataron en Rosario Central y Unión estuvo Jorge ¿vos estuviste? si, si estuve en la cobertura de Centúe recorriendo toda mucha gente vi la cancha llena y impresionada los Rosario y no Central quiero decir que hice el Tour Messi estuve en la escuela donde fue Messi es cierto fui a tocar timbre a ver si había alguien le aclaro a la gente del otro lado estuve en barrio La Bajada en Rosario en estado ustedes saben que esa calle en un lado es estado de Israel y en la mitad del otro es primero de mayo o sea no es que en la otra cuadra vos venís por este sector es primero de mayo pero si venís por acá es estado de Israel la calle la misma cuadra no sé por qué entonces yo cuando buscaba la dirección dije no pero acá me hiciste primero mayo pero no quieras evadir me golpeaste fui a la casa a la cuadra de Lionel Messi y bueno dije después dije no tal timbre toqué timbre y no tendía nada no sé si me miraban por la ventana porque tiene esa desmadera pero bueno de una casa que sigue intacta se ve con algunas remodelaciones es la casa paterna la casa no hay nadie la abuela vive estuvimos con la abuela ahí a una cuadra y media más o menos es una cuadra como acá en Santa Fe sería como la zona del Berna medio diagonal entonces que no es una avenida que prácticamente no pasa nada después de pasar un auto la gente camina por la calle entonces vos te cruzabas con los vecinos te contaban historias buenas y malas al supermercado de Antonella no fuiste no no fui al kiosco y dije debe algo Messi que se lo vengo a pagar me dice no no está mal día dice pero bueno contame del partido y el partido por lo que vi yo bueno primero el marco siempre central Newell también el espectáculo es lindo ayer esperaba los fuegos artificiales que no hubo y después el partido o sea se vio super yo por lo poco que vi es que Unión tuvo la posibilidad de ganar por lo poco no no por lo poco fuiste a la cancha ¿qué te lo pasaste comiendo chori? por lo que vi fuiste a la cancha y por lo poco que vi no pero Unión tuvo hay varios para ganar así es jugó es flojo central o sea llegaba mucho pero no 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 iría en cambio Unión con Machucal después lo voy a analizar más creo que las pocas llegadas de Unión asustaban más que lo de central igual se comió un par de goles Unión sí otra vez Unión sufre del no gol están bien puestos los muchachos los botines para mí se los pusieron al revés no sé yo sabés lo que planteo muchas veces nos preguntan a nosotros los que tenemos la tarea profesional de criticar criticar para bien o criticar para mal la crítica puede ser buena la crítica puede ser mala ¿qué es para vos jugar bien al fútbol? entre otras cosas jugar bien al fútbol es ser preciso contundente y eficaz cuando buscas el arco en el arco cuando buscas el gol en el arco rival Unión desde hace tiempo no es ni preciso ni contundente ni eficaz porque genera situaciones y si de repente Unión termina transformando en figura todos los arqueros bueno los arqueros están para atajar ahora si vos le razas al arco quizás sea lo que vos decís los botines de Chaplin claro Raúl contame algo del automovilismo bueno si te parece hacemos un resumencito vos sabés que hubo actividad en el plan internacional Mariano Werner tiene un mecenas ¿no? que lo llevó a correr a Estados Unidos en la categoría Trans Am que es una categoría de autos grandes corren los Mustang los Camaro todos los autos grandes pero con techo con techo sí sí al sur de Estados Unidos en New Orleans y habían dado bien en los entrenamientos había hecho el mejor tiempo después la clasificación fue séptimo cuando fue a salir a la pista el auto tuvo una falla eléctrica o sea que quedó mortadela lo trajeron al Vox trabajaron ya se había alargado la carrera con la carrera iniciada retomó y se rompió la transmisión así que se vino con las manos vacías ¿no? el equipo es de los hermanos Oquionero que los que están en este ambiente de la televisión saben que son los dueños de la pelota porque son los proveedores de todos los canales de TV por cable que hay en la Argentina son Pepe Motorola para que la gente entienda bueno y está Pechito López en Estados Unidos porque el fin de semana que viene se corren las 12 horas de Sibling que es por el mundial y él corre en el equipo Toyota que es campeón mundial y que ganó las 24 horas de Le Mans entrenó este fin de semana e hizo el segundo mejor registro así que la carrera son 12 horas el próximo fin de semana y en nuestro país el turismo nacional fue a Río Gallegos bien al sur bien al sur 3.000 kilómetros de acá mucho chileno porque Punta Arenas está enfrente está 250 kilómetros pero a ver cuando vos estás tan al sur 250 kilómetros es nada es como ir a la Casa Santo Tomé te das cuenta bueno ganó Signorelli en la clase 2 bien con comodidad y en la clase 3 ganó Julián Santero que es mendocino y Siaurro terminó excluido de la carrera porque lo sacó de pista a la Rauri que es de Granadero Baigorria y entonces terminó sancionado después corrió la Top Ray en Buenos Aires una vergüenza ¿por qué? no vendieron una entrada no había nadie pero no regalan entrada aunque las regalen no van y la familia de los que corren una cosa calcula que la autora ¿y dónde está el negocio de una categoría que no va nadie? ahí está lo dijiste bien ¿dónde está el negocio? alquilar los autos la televisión la publicidad estática y ya está para de contar entonces quizás el negocio no les interese tampoco a la gente es que hace mucho tiempo que no les interesa a la gente ya lo explicamos si no es atractivo la gente tampoco va claro totalmente ganó Juan Roca la categoría inferior que es la Junior en la del medio que es donde el año pasado en la Junior fue campeón Viatini que es de Santa Fe para este año ascendió Viatini de la Junior a la Torre Serie que ayer la ganó Luka Bodanovic y Viatini que venía muy retrasado terminó abandonando promediando la carrera y en la categoría superior la ganó Gocito Di Palma el papelón del fin de semana lo hizo el chico Santini Paso porque en un momento dado y auto de seguridad pone a bandera amarilla tenía que conservar las posiciones no respetó la bandera amarilla y cuando terminó la carrera lo habían sancionado pero igual de prepo subió se subió al segundo lugar del podio al segundo que era legítimo que era Eduardo Rodríguez no lo dejó subir la madre se interpuso la madre la periodista Nancy Paso sí, Nancy Paso sí, el monodrilo es una mezcla del mono y cocodrilo bueno le sacaron el premio un papelón un papelón un papelón Raúl terrible o sea pero a él no le avisan por radio che, te eliminaron sí, pero igual fue de prepo porque a ver el top rey es la nada misma en cuanto a organización ¿viste? entonces vine segundo sí, salí segundo subió al podio todo rápido la televisión dale, dale, dale manoteó el premio cuando el tipo que subió segundo estaba atrás hacía seña y la madre no lo dejaba andaban a los codazos con la copa haciendo como el Dibu Martínez no, un papelón no, no un papelón un papelón encima el pibito es así y la mamá es el doble que el pibito claro vos que sos seguidor de automovilismo por ejemplo con Eduardo quizás si nos dicen qué querés ver vamos a ver un partido de primera quizás si te dicen a qué carrera vas cuál es la más atractiva hoy como periodista o como hincha o sea cuál vas si dicen te llevamos el turismo por ejemplo la clase 2 del turismo nacional es una guerra es una salvajada se pegan rompen los autos ayer la carrera de la clase 3 fue muy buena carrera mientras fue el mano a mano entre Santero y Pernia vimos dos pilotos de nivel de excelencia peleando con absoluta limpieza y manejando muy bien o sea espectáculo ahí muy bueno una carrera por ejemplo de TC2000 con aunque han quedado pocos pilotos un mano a mano Arduz o Pernia es muy interesante son dos señores pilotos el tema es que no se dan mano a mano fácilmente por ejemplo te das cuenta y además hay otro tema que es el siguiente al gran público le gustan los pilotos agresivos los pilotos tipo Verstappen tipo Leclerc y a mí me gustan los pilotos tipo Alonso que vos no lo ves que van fuerte pero van muy fuerte esto ya lo hablamos pero el público se renueva recién hablábamos de que la gente no va a las tribunas o a las carreras puede ser también por la falta de programas dedicados al automovilismo pero no esos programas que se sientan pilotos o sea algo que no, no la gente la gente no el TCL lleva la gente no va el TCL el turismo de carretera lleva público porque los espectáculos del turismo de carretera son buenos cuanto menos son buenos y a veces muy buenos el tema es que las categorías como el Top Ray que han tenido un manejo errático imagínense que era el dueño de la categoría el día que presentan los autos nos arranca en Puerto Madero dice se va a secar el río de la plata antes que yo me quede sin plata el tema es que se quedó sin plata y el río no se secó y el río no se secó bueno en 10 segundos me llamó mucho la atención un artículo muy duro contra Messi en Francia este fin de semana le están pegando diciendo que Messi se retiró del fútbol cuando ganó el mundial y no lo quiere y se relajó se relajó ellos lo dicen por lo que ahora no fuera la Champions dice que no está agradable Messi primero Francia según pero Mbappé también entonces se retiró Mbappé se quiere ir a Madrid Mbappé también Ramos Neymar está lesionado y entonces se retiraron después del mundial vamos a ver cuando vienen acá bueno acá no juegan con nadie para mí hay una gran dosis de resentimiento que no comparto desde la prensa como analiza Messi hasta que Messi fue campeón del mundo y como analiza Messi desde que Messi y Argentina le ganó a Francia y además olfatean que ya le queda poco en Messi nunca para medios muy importantes como el Equipe por ejemplo nunca jugó bien Messi desde que volvió a la competencia francesa siendo campeón del mundo es difícil que Messi juegue un partido mal que juegue dos seguidos mal y lo ponen tres bueno por eso te digo el puntaje yo sabés lo que les quiero decir algo yo suelo ver viste la cámara esa que lo sigue si nunca recibe una pelota solo siempre y cuanto menos dos o tres al lado y se lo saca de encima se hace por eso es difícil y que te parece gracias nos vemos la semana que viene Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en cadena sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente bueno último bloque Darío vamos a hablar de política provincial si porque ya estaba entusiasmado con el deporte pero vamos a hablar un poco de lo que pasa acá puedo pasar una visita nada más en el colegio de abogados este jueves 16 de marzo a las 7 de la tarde la doctora Griselda Tecio va a hacer una charla democracia y justicia justa Griselda Tecio está un poco militando si se quiere la barbaridad del juicio contra Cristina y demás el partido judicial la Tecio muy interesante aparte una tipa que sabe que conoce es muy interesante para escucharlo como nos cambian las cosas bueno muchos radicales que se convirtieron en Kiner otra persona de la izquierda progresista incorporada ¿sabes cuántos somos? no yo no soy de la izquierda no a la danés a ver ni para saludar usar la mano izquierda nada jamás jamás bueno vamos a hacer la derecha yo llevo el reloj ¿en qué manera? en la derecha mirá vos yo por lo menos llevo en la izquierda ¿sabes por qué? ¿por qué? porque hago trabajar el otro lóbulo del cerebro no vos leíste toda la vida así el reloj acá haciendo trabajar un lóbulo tenés que emparejar esa lóbulo interesante viste que siempre hay algo nuevo esperá sí no pero esperá vamos a hablar un poquito sobre esta semana que pasó con todos los políticos sacando un poquito de ventajita con lo que pasa en Rosario yo siempre todo esto charlaba con vos en el programa de Simordaza que esto de que en una situación tan grave como la que se vive en Rosario y donde el tema de seguridad atraviesa a todos a todos por igual no importa de qué partido sea si son pobres, ricos perforó todo perforó todo entonces vos no podés hacer política con la seguridad porque de última podés escupir para arriba ¿por qué? porque ¿por qué no sabés tampoco? pero aparte te digo todo el mundo quiere sacar agua para su molino pensando en las elecciones ahora de este año Alejandro Dumas hablaba ¿no es cierto? el que trabaja con la miseria es un miserable lo miserable digamos pero bueno pero yo decía que siempre que pecula con la miseria ahora son miserables si vos entre vos trabajas con la miseria y estás ayudando a la gente de la miseria no son miserables aparte te digo en una campaña ustedes son los peronistas son miserables te lo dio con título y todo ¿eh? devolvesela el PDP estuvo aliado en su momento con el peronismo si se prenden en todo no existen no existen por eso se prenden en todo yo renuncié al PDP Miró bueno lo que yo digo es lo siguiente esta virulencia verbal que se escuchó en los medios y donde todos proponían respuestas eran por supuesto los que van a dar la solución a Rosario y fueron parte del problema porque ver a Clara García hablando escuchando a un montón del socialismo todo esto acá no arrancó con Perotti eso para que la gente lo supiera esto viene hace muchos años y esta semana con el tema de la máquina de Medina la MAC de Medina hubo muchos artículos de cómo funcionó o cómo se originó la llegada de la droga a Rosario y hay escritura de Carlos Delfrade donde dice que Escajadillo junto con Biner viajaban a Perú para poder establecer algún tipo de contacto para ver si podían conseguir financiamiento Escajadillo y en su momento pero Carlos Delfrade lo nombra lo nombra en su libro y dice que viajaron a Perú con Biner para conseguir financiamiento de la política y si vos entregás a ver tu bandera para financiar tu campaña para ser gobernador después quedás comprometido entonces todo esto que denunció Carlos Delfrade en ese libro que después se sumaron mucho más y el tema tiene como 5 o 6 libros yo lo tengo de todos los libros bueno yo lo digo ¿te diste? ¿eh? ¿lo leíste? bueno yo lo que digo es que toda esta virulencia verbal que vos te hace Maná tuvo su réplica el domingo en A24 porque vos todo lo que mandás vuelve ¿qué pasó ahí con Graña? hay un programa de Rolando Graña que a mí me sorprendió porque 3 horas habló del narcotráfico y arrancó con Santa Fe que es lógico por lo que pasa en Rosario me sorprendió porque arrancó contra Pujaro y Enrico y se le dedicó toda la primera parte del programa pero 45 minutos de movida pasando los audios de la época de Pujaro cuando hablaba con Drueta el mano derecha para la parte de narcotráfico que está preso está preso está preso pero y decime Enrico no está que es la policía digamos quién es Drueta porque también Drueta es policía que trabajaba en drogas peligrosas están cargados en el ubacuto está amenazado por los narcotráficos bueno eso es una denuncia que recibió en su momento el sí sí en Enrico y el teniente venado también ¿no? sí eso es ahora eso es mucho más reciente pero bueno él sacó a reflotar los audios cuando hablaba de una relación muy estrecha de hecho Pujaro diciéndole no te preocupes los abogados te los pongo yo dice sí no no yo los quiero pagar dice no yo me hago cargo dice ¿a quién le decía a Drueta? a Drueta a Drueta que era es que está preso sí sí pero fue muy 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 duro los informes contra Pujaro contra Enrico y eso que no eso que lo decía el diputado que quiere ser gobernador sí sí lo permanentemente nunca habló que era el ministro de seguridad un informe más le diría porque se acuerdan la nata también vino con que en su momento el pacto Villanueva Villanueva lo acompañó en el recorrido hay informes de esa condivencia que no sé si está aprobado o no pero de esa condivencia hay muchos informes bastante bien documentados sí a ver lo que ha quedado claro es que en las últimas semanas hubo un desfile de mucha gente de Santa Fe por los medios de Buenos Aires tratando de explicar lo que pasa en Rosario no para mí me llama la atención es que Pujaro a mí me parece que su rol si quiere ser gobernador tendría que volar un poco más bajo está tomando un protagonismo y encima enfrentándose siempre contra Perotti el culpable de Pujaro es Perotti tal es así que una periodista le pregunta sobre Brillone que lo trajo él en su momento que estuvo con él compartiendo el tema de seguridad cuando estaba la Bullrich como ministra nacional que compartió habló maravilla de Brillone Brillone es espectacular acá el problema es Perotti pero Brillone no porque no lo dejan hacer no le dan la herramienta y todo Perotti 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 yo decía esto un vuelto va a volver y el domingo cuando vos pegás tanto a una figura y lo hacés responsable y después vos tenés que estar muy limpio porque si no te recibís esto que fue grave lo que hizo la mañana porque realmente los audios fueron duros ¿y quién les proporciona los audios? están en todos lados esos audios si acá en su momento no tuvieron tanta difusión pero son audios yo lo que escuché no escuché nada nuevo yo ya los había escuchado todos pero te lo sacan viste te sacan la cosita del plan cada día que lleguen las elecciones y de acá a las elecciones te van a reflotar los audios aparte se notó que Graña tenía un mandato te diría de destruir un mandato de matarlo porque este señor desfiló por todos los canales de Buenos Aires teniendo la solución para el narcotráfico y es parte del problema entonces esto es lo que dijo es gravísimo es gravísimo y es que a Petra también estuvo ¿no? el fiscal de Rosario ese tipo bueno yo ese tipo yo no sé lo quieren hacer que lo bajaron de la terna o sea a Petra yo creo que es el fiscal que más juega a la política y no a la justicia él juega a la política lo que pasa es que él estuvo en varias investigaciones inclusive con lo de Esteban Lindor Alvarado entonces aparece otra vez porque la verdad cuando nosotros estamos acostumbrados como fiscal general no se bajó todavía no no va a estar en la terna no sé si va a estar o no si está en la terna me voy a decir pido asilo político no si está en la terna pido asilo político yo siempre sostuve que los medios no tenían que entrevistar ni a los jueces ni a los fiscales ni a los defensores oficiales el dicho que los jueces hablen por la sentencia es cierto no es cierto yo había hablado con directores de medios yo me decía no pero la república todo esto mira yo conocí jueces de intrusión que cuando salían en el diario el de al lado quería hacer algo para salir él también y por ahí metí un inocente y lo tenía adentro pero acá son fiscales Carlos pero los fiscales la maldita costumbre que agarraron los fiscales ahora y digo también con los fiscales las fiscales de género que usan los medios para meterle presión a la sociedad y te venden el cuetito que ellos quieren que sepa como esta fiscal que terminó siendo jueza que lo mandó en cana el pobre vago y le sacó no entregó los audios del 911 donde lo dejaba clarito que no estaba haciendo nada las 190 hojas que se choreó el expediente para que no quede digamos inculpado es decir hay fiscales que juegan a la política juegan a querer tener cucarda fue la fiscal que tumbó el juez lo bueno hay una cosa que me parece que es propia de esta época que desde bueno muchos magistrados los fiscales tienden a buscar la presión social para lograr algo si la condena social primero entonces a ver yo te doy un ejemplo la semana pasada hay una fiscal en Rosario que es la doctora Jorrigut que es la fiscal de Balacera Rosario tiene una fiscalía de todas las casas se llama así división balacera pero este no estoy hablando de guitarra es gracioso es así la gente dice que vienen los empresarios y dice che me están extorsionando me hicieron una videollamada le dice no pará pará ahora sigo por whatsapp no que Alan Funes el que está pero como por whatsapp te manda un audio no videollamada si está preso no es 6 entonces se comunica con el juez de Loma de Zamoro que tiene competencia con eso y dice che mire doctor me están diciendo que Alan Funes que está preso ahí que lo tiene usted que está haciendo videollamada estoy sorprendido como puede ser que tenga ese teléfono y dice no no tiene teléfono y dice nosotros tenemos autorizado en la cárcel de Seiza a que se comunique con la familia pero todo por computadora las videollamadas nosotros autorizamos eso le dice el juez de Loma de Zamora a la fiscal que acá en Rosario apretan a los comerciantes con videollamada no bueno yo en este proceso ¿cuál es la única forma? ¿por qué hace esto la fiscal? porque ella dice si yo no dejo trascender esto esto no va a cambiar por eso lo cuenta ella pero está bien eso pero una herramienta que tiene utiliza muchos fiscales para buscar el rebote social para cambiar pero repito el juez habla por su sentencia y si habla antes está prejuzgando el fiscal puede hacer eso tiene esta facultad pero me parece que es interesante en un proceso que lo quisieron manchar en sus inicios que es la selección nueva del fiscal general y los fiscales regionales parece que se ha demostrado que fue absolutamente limpio las personas que han llegado me parece que son personas todas muy honestas y en este camino hay dos personas dos nombres que están uno que es Prius Mántara de aquí de Santa Fe y de Rosario Beltramone pero esto es política eso está bien que sea política y me parece que es interesante que ocurra que sea política porque ante un momento de crisis grave como está esto un poco de política le vendría bien como para ordenar los patitos vamos a hablar en serio vamos a hablar en serio porque a ver todos los fiscales generales los fiscales regionales la mayoría son radicales los fiscales en todos lados la mayoría son radicales poco tiene el peronismo bueno en este caso Prius Mántara justamente tiene creo que esa virtud que es el tiempo que entró que a los 17 años creo que entró bueno porque viene de historia yo te digo lo que está nombrado hoy todo lo nombrado hoy y entonces ahora claro están hablando de emparejar un poco las cosas entonces los radicales pegan gritos en el cielo pues se van a llevar todos los peronistas no queremos entonces acá el tema es que están jugando la política cuando vos transformas el poder judicial en un resumidero la política terminás con el poder judicial ese es el tema entonces yo digo acá hay que ver quiénes son los más idóneos que eso es lo que realmente te van a hacer confiar convengamos que después la asamblea está integrada por los diferentes partidos políticos entonces vos podés nombrar o mandar el pie de cualquiera si no tenés apoyo en la asamblea pero vienen acordados ya vienen acordados acá hay una pelea también extra que es Santa Fe y Rosario bueno hay un apoyo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en donde reconoce el rol político de la justicia o sea digamos no 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 hablemos de abstracciones digamos lo concreto que la justicia es una parte de la sociedad y como tal es parte de la política ¿entiendes? pero acá está prohibido en el caso ahora se planteó su momento pasa con la Corte dice bueno muchachos un año cada uno un año Santa Fe pero un año Rosario así debe ser en el caso de los fiscales generales lo mismo Santa Fe después de Rosario ahora le toca a Santa Fe y los Rosarios salió Mónica Feña a decir no cómo podemos tener un fiscal general que no conozca los barrios de Rosario ¿verdad? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y Baclini conoce los barrios de Rosario? si no conoce no conoce nunca en Palma Granero con ese concepto tampoco Baclini no conoce los barrios de Santa Fe bueno más allá de eso empezó esta pelea política porque ciertos partidos políticos apoyan a Piumántara y otros apoyan a Beltramone y el que manda el pliego es el gobernador yo te digo para mí no sé el punto de vista ¿no? pero vos tenés que poner arriba de la mesa quién tiene mayor capacidad quién mayor tiene trayectoria pero en un rol que para mi gusto y lo vengo diciendo hace rato es una figura decorativa porque el fiscal general no tiene el poder que tiene un fiscal regional está mal hecho esto le han quitado poder al fiscal general porque todo se resuelve regionalmente el fiscal regional sabe y decide lo que quiere en su región fíjate vos fíjate cómo se ha criticado tanto al Ministerio Público y la Ocasión principalmente los fiscales ¿no? y cómo se defiende la defensoría pública vos decís que dicho por la misma gente de empleados que trabajan en tribunales dicen si tenés un problema penal anda en la defensoría pública o sea gratarola y están los mejores penalistas de lo que se te puede hacer ocurrir de hoy del Poder Judicial de Santa Fe fíjate vos ¿no es cierto? las dos caras un lugar que está absolutamente cuestionado criticado como el Ministerio Público y su fiscalía y cómo está valorado el Ministerio Público de la Defensa que tuvo dos ¿no es cierto? que estuvo Gabriel Ganón y Jacqueline Balancione dice que los chicos son extraordinarios así que te llegan los chicos pelos largos mal vestidos y vos decís este me va a defender son amo y son unos fenómenos los chicos eso me parece que no lo digo en función de lo que vos estás diciendo lo que pasa es que es mucho más simpático ser defensor que ser fiscal no no para ver yo te digo yo saco ojo conozco buenos fiscales sí por supuesto hay muy buenos fiscales trabajan bien yo estoy hablando de eso que pretende a través de la subfiscalía y de su acción tomar un se quieren hacer la mano pulita y de Italia quieren convertirse que son los salvadores y en ese afán de crecer yo te digo Chapapieta soñaba porque le puso el chupetín como decía Cardoso el bucapié Cardoso le puso un chupetín a este vago que va a creer ahora intendente de la ciudad a Chapapieta Zahí le puso el chupetín que iba a ser futuro gobernador de la provincia y se la creyó el petiso entonces ese es el problema entonces compran y quieren tener una exposición y en esa pelea al final a ver Edri tuvo más protagonismo que él porque al final si trabajan juntos trabajan juntos pero si entre los dos la gente lo conoce más a Edri porque hizo el circo de ponerse el chaleco comprar la pizza en la esquina con el chaleco de Antibala no sé si ese de Pimbala si hicieron el chaleco de mentira porque se puso un chaleco para ir a comprar la pizza tenía una marca de Cardoso pero hablando de justicia para salir a los fiscales creo que el hecho más notorio fue la acusación que hizo el juez del concurso de Vicentín ah que renunció si se declaró por violencia moral el de Vicentín si pero yo no sé por qué porque el expediente volvió volvió con algunas volvió con algunas instrucciones él dice por el juicio político por el juicio político si el juicio no sé yo creo que por eso renunció porque tenía todos los papeles como para que le hagan el juicio político le dijo excusándose una violencia no es así no es así no es así el procurador de la corte dijo que no había ningún motivo para ser un jury públicamente lo dijo usted tiene todos los papeles para ser un juicio político usted porque se quería apoderar con esa mala delincuente que se quería apoderar para ir a cobrar sueldo usted quiere seguir robando ya yo definí no se quería robando yo puedo esperá ya no están por cerrar el boliche yo te digo el tema Vicentín la causa la causa se demoró yo no sé si te digo si esta demora le sirvió también a Vicentín conseguir el 66,86% de los votos que tenía digamos de la participación en materia de capital ya está ya está aprobado pasaron ampliamente si pero tiene que aprobar no no tiene como lo dar ahora tiene como lo dar el juez ahora no es el juez tiene que ir a la cámara pero llamó la atención en reconquistar yo estuve en reconquistar estos días llamó la atención que el juez se vaya porque no estaba la intención de irse estaba que había digamos se había logrado que todos los números que pedían para que esté dentro de la ley entonces decirle que se consiguiera se consigue y se va llamó la atención si es el concurso de acreedores ¿no? si claro el que jode el que jode el que jodía arregló quedó el que jodía nomás como de los pesados no se notan por cerrar el boliche pero ¿cuánto falta para que cierren las listas en la provincia de Santa Fe? no 12 de mayo 2 meses 2 meses y no hay tanto ruido porque fue el socialismo este fin de semana adentro se están sacando los ruidos están matando afuera no hay tanto ruido adentro el socialismo ese documento el socialismo sacó documento dijo que van adentro del frente ya está ya está definido van al frente el problema va la lista de diputados que dentro del nuevo frente los muchachos no hay lista de unidad cada uno presentó la lista son 11 partidos ¿viste cuando? 11 11 escuchame ¿viste cuando te agarra eso que tenés que correr en el baño? porque ahora por ejemplo diarrea mental ahora todos los partidos por ejemplo el que está con Pichetto va a tener que presentar su lista el PDP tu amigo real va a tener que presentar una lista lo del sí par y con contra todos esos partidos chiquitos también van a tener que presentar una lista y hay que sacar el par y eso están todos en el frente izquierda ¿ah? se fueron para el otro lado están todos en el frente izquierda no entra no entra ah bueno pero te digo todos los partidos chiquitos porque ahí habrán arreglado una lista necesitas hacer una lista fuerte ahora claro porque si no a ver ¿qué dicen todos? si ganamos no hay problema con 20 mil me estés capaz dos diputados pero si salí a pelear los 22 con mi ley la izquierda y tenés como dicen algunos 12 lugares se complica ¿eh? se complica lo seguimos la semana que viene el que gana el que no se complica porque tiene 28 por eso y tiene el que está jugando la interna de esos 28 con 20 mil 30 mil votos está adentro yo les digo por ahí hablar con algunos políticos y te dicen no hay tiempo la gente está en otra cosa son pocos los tiempos ¿no? por lo menos antes no pero tienes razón Darío afuera afuera adentro están sacando los ojos bueno yo creo que eso también va a ser motivo de rotura y vos decís yo digo por lo menos lo que me dijeron Carolina Lozada va a ser candidata a gobernadora para mí no es lo que me dijeron y bueno la expectativa hasta el final va a estar si es altera todo el tablero político la semana que viene la seguimos la seguimos a ustedes la otra mesa a la que yo voy los miércoles la mesa de los miércoles también a este mismo horario y a este mismo lugar estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos a a a a a a a a a Gracias por ver el video.